¡Hola a todos! ¡Aquí Azul! Hoy encontramos unas pociones y nos convertimos en todo tipo de cosas. Las pociones nos transforman en amigos iris al azar y Rojo se molestó porque derribamos su puerta. ¡Hay que revertir a todos antes de terminar el video! ¡Yo no tengo! ¡Hola, chicos! ¿Qué? ¡Ay, perdón! No quise asustarlos. ¡Se me salió la Nutella! ¡Oye! ¡Silencio! ¿Hay alguna razón para haberme llamado a esta hora, chicos? Para escabullirnos y hacer cosas que no deberíamos. ¡Sí, sí, sí! Voy a escabullirnos de noche. ¡Linter! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No me espantes! ¡No veo! ¡Es una rata! Bueno, ¿qué se hace de noche? La Rueda de la Fortuna, aunque hace ruido, despertará rojo. ¡Podemos robarle! ¡¿Y si tomamos?! ¡Malteadas, Grimmays! ¡De noche! ¡No! ¡No! ¡De noche! ¡No! ¡Nunca más! ¡No me transformaré! ¿Alto? ¿Transformar? ¿Sí? No nos ha transformado. Vayamos a su laboratorio, entremos y veamos qué hace para transformarnos en algo raro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yo! ¡Qué genial! Tal vez hay algo popular que no conocemos y lo está preparando. ¿Me captas por pura? Lo prepara y lo despacha. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Soy el rey! Escuchen. ¡Tal vez tenga seguridad! ¿Dónde duerme rojo? Tengan cuidado, podría sorprenderlos. ¡En su laboratorio! ¡Shh! ¡Chicos! ¡Me escucho, ronquidos! ¡Shh! ¡Chicos! ¡Operación! ¡Ah, no está! ¡Cállate, verde! ¡Entremos! ¡Está roncando en su sofá! ¡Lo siento! ¿Qué está viendo? ¡Busquen! ¡Apaguen las lintertas! ¡Ah! ¡Lo siento! A ver, hay muchas cajas. Veo... ¡Alto! ¡Púrpura! ¡Aléjate! ¡Aléjate de ahí! ¡Dibújame la cara! ¡No trajiste la carnada! ¡Chicos! ¡Encontré algo! ¡Miren! ¡Dice advertencia! ¡Muy! ¿Qué es contufioso? ¿Qué significa contufioso? ¿Qué es pegajoso? ¿Ah, sí? No abrir. ¡Oh, púrpura! ¡Azul! ¡Azul! ¡Escribí tonto en su frente! ¡Escribí tonto! ¡No le hagas nada! ¡Idiota! ¡Dice no abrir! ¡Ah! ¡No sabía que tenemos reglas! ¡Téngalos! ¡Tengan cuidado! ¡Son contugiosas! ¡Bueno! ¡Pero qué es contugioso! ¡Supciones! ¡Qué locura! ¡Tomen todo! ¡Tomen! ¡Tomen todo! ¡Tomen todo! ¡Shiva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Soy yo, cariño! ¡Naranja! ¡Corre! 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 ¡Oigan! ¡Ustedes, amigos iris! ¡Púrpura! ¡Renacen! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Mi panza! ¡Eso estuvo cerca! ¡Rojo nos vio! ¿Lo perdimos? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Tengo la poción de rojo, de púrpura, de verde! ¡Mejor tomen! ¡Esta es la mía! ¡La de verde! ¡Gracias! ¡La de naranja! ¡Dame! ¡Dame! ¡Quiero mi poción! ¡Hazlo tú primero! ¡Como soy el líder, tomaré el riesgo y beberé la poción! ¡Si me vuelvo invisible o superpoderoso o si me hago feo, díganme! ¡Hasta el fondo! ¡Y se arrancan! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué diablos pasó? ¡Me siento raro! ¡Me siento estúpido y gordo! ¡Ay, no! ¡Mírense! ¡Hablando de gordos, miren al Chef Cerdo Azul! ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Estas pociones nos convierten en versiones... ¿No me hizo nada? ¡Ay, no! ¡Perdimos a Azul! ¡Púrpura! ¿Sigues vivo? ¡La poción! ¡Eso significa contugioso! ¿Contugioso? ¡No lo sé! ¡Ya volvió! ¡Ahí se fue! Parece que transforma a todos los amigos... ¡¿Están listos?! Excepto a mí, porque... ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Ten cuidado, Verde! ¡Para de cañón! ¡Cambiaste, pero...! ¿Caí sobre algo? ¿Cayó sobre púrpura? ¿Cómo soy tu mamá? ¡Estás castigado! ¿Qué? ¡No puedes! ¡Tú eres naranja! ¡Soy tu madre! ¡Usaré la poción roja! ¡Soy tu madre! ¡Yo soy tu madre! ¿Qué? ¿Usaré la amarilla? No sé si tengas varias formas... ¡Usaré la púrpura! ¡Escucha a tu madre! ¡Oye! ¡Para el cielo! ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¡Ay, por...! ¡Naranja volvió! ¿Yo qué soy? ¡Volví! ¡Hazé yo! ¡Eres el perro más raro que he visto! ¡Soy un dragón! ¡No! ¡Soy un dragón tarado! ¡Sí! ¡Esa forma es muy poderosa! ¡Miren! ¡Puedo volar! ¡Ahí están! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Amigos iris! ¡Corran! ¡Corran! ¡Oigan! ¡Oigan aquí! ¡O los enviaré al nether! ¡Rojo! ¡Hiciste pociones secretas sin nosotros! ¡No! ¡No deberían tocar esas pociones! ¡Las manos arriba! ¡Alas arriba! ¡Ah! 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 ¿Rojo? ¿Te di? ¡Rojo! ¡Eres un huevo! ¡El bebé amarillo! ¡Ay, cielos! ¡No puedo volar! ¡Creo que sí! ¡¿Qué rayos hicieron?! ¡Sí! ¡Júntense! ¡Rojo! ¡Ven aquí! ¡Regresa! ¡Ay, cielos! ¡Te regresaré a la normalidad! ¡No te muevas! ¿Por qué no lo abres? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ehm! ¡Creo que soy rojo! ¡Soy rojo! ¡Rojo! ¡No! ¡No! ¡Sal de mi cuerpo ahora! ¿Qué pasó? Quería lanzártela, pero todos se movieron. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡No podía haber! ¡Síganme! ¡Maldición! ¡Areglemos esto! ¡Muy bien! ¡Vamos a calmarnos! ¡Todos somos rojos! ¡Todos! ¡Mantengan la calma! ¡Escuchen! ¡Denme todas las pociones que tengan! ¡Vamos a sortear! ¡Purpura! ¡Ayer comí pastel! ¡Ay, Dios! ¡Rojo! ¡Qué rico! ¡Eres un perro, cielos! ¡Ay, sí! ¡Rojo! ¡Toma mi poción! ¡Listo! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¿Quieres huesos? ¿Huesos? ¿Ven? ¿O qué? ¿Volocinas? ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Deme golosinas! ¿Quieres una? ¡Ven! ¡Volocinas! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Aléjate! ¡Lo siento! ¡Rojo! ¡Lo siento! ¡Calma! ¡Ya eres tú! ¡Aveo doble! ¡Por asuntos! ¡Sí! ¡Eres el verdadero! ¡Podría acostumbrarme! ¡Bien! ¡Siguiente! ¿Quién es? ¡Purpura! ¡Ven! ¡Azul! ¡Dame la poción ahora! ¡Soy yo! ¡Y nadie saldrá herido! ¡Aquí dime quién es! Verde, sé que eres tú. ¡Atrás! ¿Purpura? ¿Estás listo? ¿Sigue siendo tú? Sí, soy yo. Soy yo. No sé qué eres, pero aquí vamos. ¡Demasiado cerca! ¡Oye! ¡Funcionó! ¡Azul! ¡Dame las pociones! ¡No tengo boca! ¡No tengo boca! ¡No puedes ir! ¡No puedes ir! ¡Espera! ¡Mi boca! ¡Azul! ¡Te haré pedazos! ¡Ay, sí! ¡Volví, nena! ¡Azul! ¡Escúchame bien! ¡No es azul! ¡Esto no me gusta! ¡Rajo, mira! ¡Soy yo! ¡Verde! ¡Soy... ¡Sal del cuerpo de azul! ¡Ay, Dios! ¡Escúchame! ¡Soy azul! ¡Dale con la silla! ¡Cielos! ¡Por eso no debes tener secretos! ¡No puedes tener pociones! ¡Quieren contar el bote! ¿Quién eres? ¡Rajo! ¡Oh, es naranja! ¡Ven! ¡Tengo tu poción! ¡Ven al agua por si acaso! ¡Buena idea! ¡Bien! ¡Atrás, verde! ¡Oh! ¡Púrpura! ¡Al fin! ¡Naranja ya es normal! ¡Púrpura y verde! ¡Es mi turno! ¡Bien! ¡Retrocede! ¡Ven hacia... ¡Azul, dame las pociones! ¡Vamos! ¡Ya basta! ¡No puse a la poción! ¡No dámelas! ¡Date prisa! ¡Ustedes se lo buscaron por no escucharme! ¿Qué pasó? ¡Qué bien! ¡Gracias, azul! ¡Iré a casa, ¿sí? ¡Reviérteme! ¡Reviérteme! ¿Quién habló? ¿Púrpura? ¡Reviérteme, azul! ¡Son irresponsables! ¡No hacen caso! ¡Destruiré las pociones! ¡¿Qué haces?! ¡La poción! ¡Cayeron al agua! ¿Las bebiste todas? ¡Sí! ¡Ay, cielos! ¿Qué hiciste? ¡Eres un idiota! ¡Era un truco! ¡No se habían disuelto en el agua! ¡Eres el amigo iris más raro! ¡No quedan más! ¡Azul! ¡Empezaremos nuevas vidas! Supongo que desde ahora soy verde... ¡Me siento estúpido! Eh... ¡Púrpura! ¡Sí, eres tú! ¡Sí! ¡Eres muy alto! ¿No querías ser alto? ¡Mírate! ¡Espera! ¡Si eres verde y yo también! ¿Por qué podemos vernos? ¡No rompas la cuarta pared de esa forma! ¡Tomaré una siesta! ¡Ojalá despierta y sea yo de nuevo! ¡Tal vez las pociones pierdan su efecto!